¿Qué tal? ¿Cómo les fue esta semana, mis amores? ¿Qué tal? ¡Ay! Háblenle que gusten, eh. Que gusten, que gusten. Es que no se van a ganar. ¿Cómo les fue esta semana, Adela y Jess? ¡Estoy bien! ¿Bien? ¿Sí? ¿Nerviosas? Están anotando quién está siendo eliminado, ¿verdad? De todos los duetos. Bien, gracias Roberto. Dueto 6, Adela y Jess. ¡Que gane la mejor! ¡Mirenlo, por favor! ¡Mirenlo! ¡Mirenlo, por favor! ¡Mirenlo, por favor! Yo quiero ser feliz Yo estoy sufriendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retenerlo Amiga, mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Él es el nombre de tu vida No te des cuenta por vencida Que vale todo si te luchas por amor ¿Cómo puedo ser? Estrega tú O sea, lo gris Y tanto no No es posible que se pueda querer más Esta muerte no perderá Y se va Lo habrás perdido Lo habrás perdido Y tu concepto no me aleja del dolor Y te llaman el dolor Y te llaman el dolor No te llaman el dolor Y te llaman el dolor Amiga, yo no sé qué está pasando ¿Será que ha encontrado un hombre que no es el mismo? Claro, mi amor. Es mi indiferencia, la siento por las noches, rechaza mi presencia. Amiga, ¿no será que haces cuidado la forma de buscarlo en el amor? Quizá la casa y la rutina se han convertido en tu enemiga y estás cobrando un alto precio por tu error. ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo, todo hacerlo a ti, inventa un modo. No es posible que se pueda querer más, el santo así lo perderá. Y si él se va, eres perdido, que me quitará lo que has vivido. Tu consejo no te hará saber el dolor. No te hará saber el dolor. No te hará saber el dolor. Álvaro, empezamos conmigo. Después de escuchar esto, Freddy y Mario me ponen a dar un tequila, por favor. Tres, Adela, yes, dos. ¿Ok? ¿Cuál es el cero? ¿A quién va a dar un tequila? ¿Dos? ¿Uno? Tres, Adela, yes, dos. ¿Cristian? ¿Las papas, Sergio? Tres, Adela, yes, dos. Cuatro, dos, cuatro, cero. Son unas chibonas. Tres, yes, Adela, dos. Increíble. Tres, Adela, dos, yes. Maravilloso. ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! Maravilloso. 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 Tres, yes, dos, Adela. Ok, muy bonita mala. Un aplauso fuerte a la ganadora de este duelo es Adela. Pero también que se oiga muy fuerte el aplauso para Yes, que se la dijo también. Maravilloso. Bien. Muy bonita mala. ¿Ahora que nos vemos, eh? ¿Ahora que nos vemos, eh? ¿Ahora que nos vemos? ¿Quieres Adela? ¿Qué? El aplauso fuerte para Adela. Maravilloso. 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 ¡Suscríbete al canal!